El primer punto es el derecho fundamental a la salud, el tema de la ley estatutaria. Hemos planteado en concreto llevar ese tema a la mesa de concertación de políticas laborales y sociales y buscar una unificación de los proyectos del gobierno y de los sectores sociales en un solo proyecto. El segundo punto, la protección al carácter parafiscal de las cotizaciones de salud y seguridad social que con la reforma tributaria pretenden pasarlas a impuestos nacionales, lo que con ley de sostenibilidad fiscal sería un alto riesgo para la financiación de la salud y la seguridad social en Colombia. Tercero, formalización laboral que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional en la materia, es decir, la vinculación laboral de más de 250.000 trabajadores que se encuentran vinculados de manera tercerizada. Cuarto, el tema de saneamiento fiscal y administrativo de los hospitales que se ha planteado por parte de algunos funcionarios del gobierno hacerlo mediante venta de cartera, lo que implicaría una pérdida de aproximadamente el 40% de la cartera en los hospitales y mediante créditos condonables, los cuales mientras no se resuelva el problema de la intermediación de la salud en Colombia significaría llevar los hospitales a la liquidación total. Estamos aquí porque todos sabemos, pero sí quiero hacer como unas denuncias que están pasando en nuestro hospital. Muy seguramente pasará en otros, pero yo quiero comentarles del Hospital San Vicente de Arauca y quiero comentarles del Hospital Materno Infantil de Arauca. El Hospital Materno Infantil es una S de primer nivel y el Hospital San Vicente es una S de segundo nivel. Bien, quiero comentarles que nuestro director actual se llama Johan Javier Giraldo Ballén que como muchos gerentes sucios y aprovechados está haciendo lo siguiente resulta que las compañeras de contrato las hacen trabajar todo el mes y les pagan solamente 15 días y ellas tienen que pagar salud y pensión de los tristes 15 días que les pagan. Fuera de eso las hacen trabajar en un día, mañana, noche, a veces las hacen trabajar corridos o sea la carga laboral es muchísima y no solo con eso cuando las personas dicen que les pagan los 15 días entonces las hacen trabajar y después este caballero dice que como no habían hecho presupuestal y ellas trabajaron sin contrato, él no puede pagar hechos cumplidos. Bueno, hay denegaciones de toda la región, de las subdirectivas que pertenecen a TOC y básicamente son dos cosas. Uno es presentar el proyecto de salud 105 que ya fue presentado en el Congreso por algunos senadores que todo el mundo conozca que es en su proyecto, que el pueblo en común sepa que es y nos apoya con ese proyecto y exijamos al gobierno que se siente a leer y a negociar ese proyecto de ley para que no pase directamente el proyecto que va a presentar el gobierno. Y el otro es un congreso que estamos haciendo con los trabajadores para iniciar una etapa de demandas contra la tercerización de los hospitales públicos ya que los gerentes no han querido cumplir la sentencia 6-6-14 que es una sentencia que dio la Corte Constitucional donde dice que todos los empleados de planta deben ser, que todos los empleados que cumplen una función permanente deben ser de planta dentro de las entidades. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!